La Televisión Popular Dominicana, gracias por el favor de la sintonía. Atención, comunidad dominicana residente en el exterior, nuestra gente del área triestatal, nuestra gente de Boston, de Puerto Rico, Europa, Holanda, Francia, Italia, gracias por el favor de la sintonía, como les dije anteriormente, y presten mucha atención, porque en este momento nos complace muchísimo recibir a la elegantísima Giselle Ventura, CEO de Oferta Inmobiliaria RD, que viene a hablarnos sobre una importante Expo Inversiones Punta Can, una feria para que usted se haga de su casa de veraneo en su país, lo compre como inversión, esto se estará celebrando próximamente aquí en Punta Cana, en una zona turística que va en Franco Desarrollo, y nos complace muchísimo Giselle que estés con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien Alex, y Alex muchas gracias por la invitación a tu programa. Qué bueno, cuéntanos de esta Feria Expo Inversiones Punta Cana 2022, 19, 20 y 21 de agosto, donde las personas tendrán la oportunidad de ver todos estos grandes proyectos que se están desarrollando en esa zona este de nuestro país. Así mismo, mira, Oferta Inmobiliaria trajo este gran evento, específicamente a este público maravilloso que tienes, que es nuestro público también, para que en un solo lugar puedan encontrar la mejor selección de proyectos. O sea, estamos seleccionando 40 proyectos, los 40 proyectos con ofertas especiales todos, pero no solamente de Punta Cana, tú sabes que también está muy en boca y muy en Franco Crecimiento, la zona de Las Terrinas, la zona de Valle Ibe. Exacto, entonces estas personas vienen a vacacionar. Así es. ¿Y qué quisimos hacer? Un solo espacio donde tú ahí puedas ver la cantidad de proyectos en estas diferentes zonas, pero sobre todo con la palabra que a todo el mundo le gusta, descuentos. Sí, qué bueno. Esa es la que a todo el mundo le gusta. Todos estos proyectos van desde un 2.5% de descuento hasta 7.5% de descuento, que es mucho dinero. Sí, es mucho dinero a la hora de invertir. Mira, se va a estar desarrollando en el Hard Rock allá de Punta Cana, por eso es importante enfocar esta parte para que la gente sepa dónde puede ubicarse. Excelente. Y el que no esté de visita en el país, pero quiera venir para estos días, pues está a tiempo todavía de hacer su compra. Exactamente, todavía está a tiempo. Igual, estaremos ofreciendo para las personas que se inscriban en nuestra página de Inversiones Punta Cana 2022. Lo pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales nuestras, o sea, Oferta Inmobiliaria RD. Pueden inscribirse y también estaremos haciendo las asesorías de manera online. Con solamente inscribirte puedes participar y tendrás la parte de los descuentos en el proyecto que tú elijas. Solo con inscribirse ahí ya estás optando por unos descuentos maravillosos. Porque es el momento, Gisela, ahora mismo de invertir en cualquier punto turístico de nuestro país. Estamos con los números pues arriba en otras latitudes del Caribe mismo. Estamos por encima de todos ellos en cuanto a recibir turistas de nuestro país. Y de una u otra manera, pues hay gente que utiliza estos apartamentos como residencia, pero otros lo colocan como Airbnb y es un retorno impresionante de la inversión. Exactamente. Aparte de todo esto que tú mencionas, la parte de la seguridad en el tipo de inversión. O sea, con tú invertir en proyectos turísticos que perfectamente te funcionan para residencia, muchas personas lo están optando por retiro. O sea, muchas personas de otros países, inclusive no tanto a lo mejor los dominicanos, también por ejemplo de Puerto Rico, ven el destino como Punta Cana, como una opción de retiro por la parte de la seguridad que ofrece. Pero al invertir en este momento es porque es uno de los mejores instrumentos de inversión por la seguridad que te ofrece. Y como vamos en una zona, o sea, estamos haciendo inversión en una zona que va en crecimiento full, tú estás garantizando un retorno desde el primer momento en que tú haces la reserva. Porque esas son de las cosas que a veces no se ven. O sea, desde que tú haces la reserva, tú estás poniendo tu dinero a crecer. Porque cuando, por ejemplo, que te decía que vamos a tener el lanzamiento de cinco proyectos, vamos a estar ofreciendo primera lista de compra. Esto significa que al tú comprar el primer precio, que es el precio de pre-venta, hace que con tu reservar, ya cuando vamos a un X por ciento de venta, el precio sube. Claro. Pero tú has invertido, ¿qué? Las reservas. No, y el dinero en banco como que no evoluciona tanto. No, no hay. Mientras que lo inviertas ahí en dos años, eso, la plusvalía es inmensa. Exactamente. O sea, que vale la pena. Va en construcción, tiene la plusvalía. Te lo entregas, inmediatamente lo pones en las plataformas de Airbnb y también, entonces, tiene los retornos. Pero también, qué chévere, que yo puedo vacacionar en él. Ay, sí. ¿Verdad, dime? Claro, me planifico dos, tres veces al año. Vengo con mi familia y mientras lo estoy rentando para poder retornar la inversión. Me está produciendo, se está automáticamente pagando. La parte de mantenimiento, todos los servicios comunes, te quedan pagos y tengo donde yo quedarme con toda mi familia dos o tres semanas al año. Qué bien. Mira, hay muchos empresarios que nos ven diariamente en la ciudad de Nueva York, en Boston, en otras latitudes también. ¿A cuál de estos proyectos tú les recomiendas a una persona así que quiera como un lugar paradisíaco, en terrenas o en Punta Cana que debe, pues, enamorarse de uno de esos cinco proyectos? ¿Cuál es así? Yo sé que los cinco tienen que ser maravillosos porque ustedes tienen un filtro, ¿verdad? Para hacer este tipo de inversiones y que realmente sean lugares espectaculares. Pero, ¿cuál así tú crees que la gente tiene que ahora mismo invertir? Él me pone una pregunta ahí complicada. Sí, porque eso es como tener varios hijos y tú decís cuál es tu favorito, ¿verdad? Pero nada, dime así cuál una persona que tenga ese dinerito y diga, es verdad, quiero invertir en República Dominicana. Lo importante es siempre, es una inversión importante, o sea, no es una inversión que a lo mejor tú dices, ah, bueno, son unos zapatos y no pasa nada. Es una inversión importante, con lo cual, tú tienes que estar claro tú con cuál es la intención. Si lo quiero para inversión, yo te voy a recomendar uno que es netamente una inversión. A lo mejor no es donde tú vas a querer vivir o donde yo voy a querer vivir, pero sí donde el turista va a querer ir, o sea, va a querer estar cerca de la discoteca, pero sobre todo cerca de la playa. Bueno, justamente en la feria vamos a lanzar un proyecto que tú vas a ir caminando a la playa y eso es retorno, o sea, yo siempre digo, eso es un cheque al portador. Sí, eso es aseguradísimo. Exactamente, y yo tengo un proyecto que todas las redes saben que es nuestro hijo, que es Cosmos, y estamos teniendo las últimas unidades con un 5% de descuento a quienes quieran reservar, que es un proyecto espectacular porque todos miran hacia un lago, hacia un lago, miras hacia un campo de golf, estar en una zona como la zona donde está el Hotel Hard Rock de Punta Cana. A ese, mis amigos, presten la atención. Listo, vamos entonces ya por último, Giselle, dale una vez más la información, ha aparecido en pantalla el full todo el tiempo para que la gente pueda contactarse con ustedes, pero repítelo de las ofertas a quien nos llame en estos días, ahora mismo, en el programa estamos en vivo en todas partes, o sea, que el que esté llamando en este momento tendrá la oportunidad y la garantía de una empresa como la de ustedes para poder adquirir su propio apartamento de playa. Exactamente, rectificar 19, 20 y 21 de agosto en el Hotel Hard Rock y Casino de Punta Cana. Vas a tener más de 40 proyectos todos con descuento y si te da tiempo todavía, bueno, porque estás a tiempo, te pagamos el 50% de tu tique aéreo y de la estadía de tu hotel. Así que, anímate. Y ojo, aquellos que no le dan tiempo todavía a hacer la reserva del vuelo, inscríbanse en la página que vamos a estar teniendo las citas online y ofreciendo los mismos descuentos. No, maravilloso, nos encantó, de verdad que siempre es bueno recibir a personas como ustedes que le ofrecen, no solo al público televidente local, sino internacional también, este tipo de ofertas para invertir aquí en República Dominicana. Te esperamos por allá. Sí, voy a tratar de ir para allá. Tengo la agenda medio ocupada pero voy a estar pasando por allá. Agradecemos la presencia de la hermosa Giselle Ventura, CEO de Oferta Inmobiliaria RD, que vino a hablarnos sobre Expo Inversiones Punta Cana 2022, 19, 20, 21 de agosto. Usted no se lo puede perder. Una oferta maravillosa para que usted se haga de su propio apartamento de verano o de residencia aquí en República Dominicana. Gracias una vez más. Un abrazo a todo el equipo y nosotros continuamos con todo el contenido del número uno. No se mueva.